La disco está candela, el ritmo va en sus penas La gente está quemando la mente de su sol La disco está candela, el ritmo va en sus penas La gente está quemando el movimiento Loco, loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación Lo que pasa aquí lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina Loco, loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación Lo que pasa aquí lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina 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 A tres meninas 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 A tres meninas